Ahora pues vamos a seguir con la misión principal. Ya está, tenemos por fin amada que da, pero tengo ganas de probarlo. Vamos allá. Y ahora con esto, pues supongo que ya podríamos empezar a hacer un poco la bulla por ahí. Tengo ganas de probarlo, a ver si en esta misión puedo, es que tampoco queda mucho de juego y ahora que tengo la bala que da ahora, creo que va a quedar un poco... Ha llegado, buenas noticias, no hay ningún seguidor de Runrock contra el que luchar, sin embargo, la mala noticia es que será porque ya no necesitan rastrear a los guardianes para obtener información. ¡Rebelio! ¡Con Fringos! A este sitio le vendría bien una porra, echemos un vistazo. Eso es, sí que lo es, creo que sé lo que hay que hacer. ¿Reconoce la cabeza esculpida allí? No. ¿Eso es una cabeza? No lo veo claro. Una cabeza en el escabón. No lo veo claro. No lo veo claro. No lo veo claro. No lo veo claro. Si eso es lo que hay que hacer, lo haré. Excelente. Conozco bien esta zona, pero el profesor Rackham dejó claro que deberá enfrentarse. Entonces, le deseo buena suerte. Y ya, en este que voy a positar, largas. Voy a mirar al mapa. Mira, lo voy por culo, tío. Vamos a ver. Vamos a los grabhorns. Grabhorns. Bueno, ¿qué os está pareciendo de momento? La historia esta de Sebastian ya llegó a su fin. Ya queda muy poquito ya del juego. Hostia, no. Acabo de perdir una mandragora tremenda déficit. Acabo de perdir una mandragora. Yo si me marcaba aquí. Yo de verdad lo flipo. De momento vamos con calma, un troll por aquí sin más. Este debe de ser el lugar. ¡Qué sorpresa más agradable! Muy bien, señor de la costa. Muéstrate. ¡Vamos! ¡Ah, no me la deja tirar! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Uff! ¡Pesadero de bicho! ¡Uff! ¡Dios! ¡Qué bicharraco, chaval! ¡Daya! Bueno, supongo que las dos estarían bien, la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Furtivos? Veamos si al señor de la costa le gusta que se invadan sus inmediaciones. ¡No! ¡Presiego! ¡No! Hace falta algo más para detener al señor de la costa. ¿Se suponía que eso era alguna clase? ¡Selentitud! Me estaré volviendo. Me estaré volviendo. Te lío. Podemos cruzar ese puente, os guste o no. ¡Presiego! Bueno, acabo de pasarlo un poco al regate. Estaba equivocado. Debería. ¡Es hora de que os largues! ¡Tú! ¡Fastidiaste el rescate! ¡Esperíamos a esa pan de Merlín hasta que apareciste donde acapa! ¡Tam patam! ¡No! ¡No voy a matar al animal este! Como muero, es la verdad No está mal Wow, vengo sin pociones Ah bueno, es solamente mirar el recuerdo, vale, vale Es que me bajó muchísimo el bicharraco este El profesor Rackham acertó al tener fe en ti En mis recuerdos encontrarás la respuesta a tus preguntas Sobre el poder que tendrás que proteger Gracias profesor Bacar Le veré de vuelta en la cámara de los mapas Calle, sí, profesor Vamos a ver el recuerdo No, no, no Hola, Isidora Isidora Señor Morganac Señor Morganac San, me alegra verte aquí Isidora no estaba en casa Lo sé Aunque su padre Ah, Percival ¿Qué ocurre? No solo le han despojado de su dolor, sino también de toda emoción Todo está mucho peor de lo que pensaba Niam tenía razón Isidora no se detuvo Acabo de enterarme de que ha estado usando esa magia en los alumnos Hay que reunir a los demás Necesito que vuelvas a tu sala común ¿Entendido? Entiendo ese mierda de esa persona ahí Pero bueno ¿Pero qué ha hecho? Respire hondo ¿Alumnos, Isidora? Todos sienten dolor ¿Y por qué? Por vuestra arrogancia Por esa obsesión con los secretos Nadie volverá a sufrir Nunca más Ni mi padre Ni mis alumnos Nadie Isidora Baja tu varita Profesor Usted me enseñó a usar mi poder No A desperdiciarlo Yo no te he enseñado esto Es pelear Si Caes Diagrama ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 Gracias.